El gran motivo de estar aquí todos esta noche Vamos y caballeros, nosotros somos Fer Fer y los dueños trayendo lo mejor de la música 100% norteña para todos ustedes de la cumbia también y queremos verlos a todos bailar y gozar como esta roda que dice más o menos así Siempre de la noche se está haciendo tarde tu mamá me dice que apenas te estás vistiendo ya llevo una hora esperando aquí te he tomado dos horas para poderte vestir esto ya es el polvo, te cambias el vestido te pones una bala, no sabes decidir y después me preguntas que es lo que me pongo yo me asoma a tu closet y te digo así Tu pantalón entalladito ese te queda re bonito tu pantalón entalladito porque bailamos más juntitos tu pantalón entalladito el de color azul bajito tu pantalón entalladito aunque te avienten silviditos que bonito bailas como este el ambiente todas tus amigas comienzan a gritar y por otro lado se acercan mis cuatros ya todos reunidos empezamos a bailar me gusta como bailas, como te meneas me gusta tu sonrisa con sensualidad la forma de mi pelo y tus labios rojos pero hay otra cosita que me gusta más tu pantalón entalladito ese te queda re bonito tu pantalón entalladito porque bailamos más juntitos tu pantalón entalladito el de color azul bajito tu pantalón entalladito aunque te avienten silviditos aunque te avienten silviditos porque bailamos más juntitos tu pantalón entalladito tu pantalón entalladito el de color azul bajito tu pantalón entalladito aunque te avienten silviditos tu pantalón entalladito tu pantalón entalladito porque bailamos más juntitos tu pantalón entalladito tu pantalón entalladito el de color azul bajito tu pantalón entalladito aunque te avienten silviditos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.